Música 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 Hay que ser aquí Vamos casi a la mitad de lo mínimo Esperamos a completar lo que nos va a estar Música 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Oh, se nos va! Listo, terminemos Conseguimos el nivel, como quiera que sea Se nos fue un cliente Una gordita se nos fue, en total Atendimos 41 y se nos fue a un Ok Tenemos que mejorar el lado No, no, no se alcanza No se me corra este Vamos a continuar Ok Creo que me voy a poner muchas pizzas O algo así No, no, no se alcanza 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 Espérame, espérame, espérame Espérame, espérame, espérame Espérame, espérame